Los skis de Freeride no paran de evolucionar. Cada temporada nos sorprenden con nuevas tecnologías, materiales y conceptos como el rocker y el camber invertido. Para poner orden y estar al día de las últimas tendencias, hemos pedido al especialista en Freeride de Viladomad, Stefan, que nos ponga al día y nos hable de las gamas que existen actualmente. La característica principal de un skis de Freeride es su anchura. Ahí estaremos hablando de skis más anchos que los skis que solemos encontrar para pista. La anchura lo que nos va a dar es flotabilidad. Al nivel de tecnología de skis de Freeride también hablaremos de rocker. El rocker es lo que le va a añadir más flotabilidad al skis y generalmente lo veremos con estos modelos. Lo encontramos en punta o en cola. Al nivel tecnológico también es interesante notar lo que sería el camber. El camber es la forma que tiene el skis al nivel del patín. También en nieve polvo hablamos hoy en día también de camber invertido. El camber invertido lo que nos va a aportar al nivel de Freeride es mucha más flotabilidad del skis. Lo interesante en el desarrollo del Freeride hoy en día es que encontramos skis de Freeride para todos los niveles. Es cierto que el Freeride requiere un cierto nivel técnico como esquiador, pero digamos que tenemos skis para una persona que se quiera iniciar al Freeride hasta la persona que esté muy ya metida en esta disciplina y que ya tenga un cierto nivel técnico y físico. Hablando de gama de Freeride empezaremos primero con el All Mountain, que son los skis que permiten hacer el link entre la pista y el fuera pista. El All Mountain se puede utilizar básicamente para pistear y nos permitirá salir un poco y disfrutar de la nieve polvo. Luego entramos directamente en la gama de skis Freeride, en la cual veremos que hay diferentes shapes, formas de skis, diferentes anchuras de patín y diferentes tipos de rocker. Aquí estamos con un skis All Mountain que se característica por su patín de 90 y su cota que permite esquiar perfectamente en pista. Lo que permite es hacer sus primeros pasos en la nieve polvo dedicado a un esquiador que tenga un buen nivel de skis. Digamos un nivel intermedio alto puede perfectamente llevar un skis como este. Pues aquí estamos ya con los skis de la gama Freeride. A la diferencia del All Mountain, ya empezamos a encontrar aquí con este skis las características que suelen tener los skis de Freeride, es decir, un rocker en espátula y un rocker en cola. Aquí estamos hablando de un camber normal, es decir, que en la zona del patín se marca la forma del skis para que justamente el skis pueda ser efectivo en pista. Al nivel tecnológico, también el air tip que está montado en este skis nos permite aligerar el skis al nivel de espátula y de cola para que justamente la flotabilidad sea, digamos, mucho mayor y que el skis se adapte mejor al terreno que se encuentra. Es un skis perfecto a nivel económico para un adolescente que se quiera dedicar y entrar en el mundo del Freeride y para una persona que quiera un skis complementario, aunque es un skis que funcione muy bien en pista. Estamos en presencia del Dynastar Sham en 117 de patín. Es un skis que presenta unas características ya de skis de Freeride de gama alta. Al nivel del shape, de la forma del skis, aquí estamos hablando de un skis que tiene mucho rocker en espátula, pero que en cambio el nivel de la cola va a ser plana. Este skis se va a adaptar muy bien a condiciones difíciles de Freeride, a palas con mucha nieve dura y luego cuando se va a entrar en nieve polvo, pues con sus manchuraciones va a flotar muchísimo. Al nivel de construcción, es un skis también que se adapta a un esquiador de un nivel más exigente porque lleva una placa de titanal, lo que le da bastante reactividad al skis. Aquí ya estamos con un skis que se dedica a un rider con un gran potencial técnico y sobre todo físico. Es un skis muy exigente, con mucha cuota y que pide un buen nivel de skis. Bueno, hasta ahora hemos ido evolucionando dentro de la gama de Freeride para alegar a lo que tenemos aquí. Aquí estamos hablando de un skis de 125 de patín con camber y vertido, lo que nos va a dar mucha flotabilidad en nieve polvo. Este skis se va a dirigir a un esquiador de gran nivel técnico, un buen esquiador que quiere disfrutar de mucha nieve polvo. No es un esqui que podamos sacar con poca nieve polvo porque es una pala importante y necesitamos realmente mucha nieve polvo para que funcione muy bien. Como habéis visto, hemos recorrido un poco toda la gama que nos ofrece el Freeride y ya veis dentro de esta gama, al nivel de patines, de tipo de camber y de tipo de rocker, cómo dirigiros para escoger correctamente vuestros skis. Hoy en día, el mundo del Freeride es capaz de ofreceros una variedad grande de skis que es adaptada a lo que queréis practicar. Hay skis que os van a permitir esquiar justo al lado de la pista, solo para descubrir el mundo del fuera de pista, y otros que os permitirán esquiar realmente en las condiciones salvajes, como se entiende, del fuera de pista. ¡Gracias!